No me la creo, ese día estaba lo del rumor de Marvel vs. Capcom 4 y luego decían que iba a ser un Marvel vs. Capcom 4, sino que iba a ser un reinicio que nomás iba a llamar Marvel vs. Capcom y tanta madre. Entonces decían, no, va a haber Marvel vs. Capcom 4, y yo, ah no mames, Marvel vs. Capcom 4, luego va a ser un reinicio y todo, ah no mames, un reinicio. Bueno, pues más o menos como que sí es verdad, porque va a haber un nuevo Marvel vs. Capcom, se llama Marvel vs. Capcom Infinite, creo que también sigue, a ver, voy a checar en el sí, Infinite, vamos a verlo. Ok, al menos la gente ya sabe que Mega Man está ahí, ah, si Mega Man X, no tengo que checar, toda la gente en el Ultimate la pasaba gritando, ¿Dónde anda Mega Man? ¿Dónde está Mega Man? Oh, wey, se ve muy bien Ryu, wey, se ve IP, ¿Es Nova? A ver, se ve los malditos de cada Nova, se ve que caía. Ah, es como el juego ese de, ah, el de Marvel Super Hero, ¿no? Había uno que es un Capcom en el que tenían que recolectar las gemas del Infinito y el que al final era Thanos. No, 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 no. No, 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 no. Una opción mejor en caso de que fuera falso de que haya un nuevo Marvels.com era la opción de sacar una versión mejorada o acomodar los errores de Ultimate porque tengo un contenido que nunca hubo una actualización para equilibrar el juego. A ver, hay que chutar que es este, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Meche de madre que me está actualizando esta cosa! ¡Ah! Me encanta porque al final dice, al final dice, descárgalo ahí mismo para PlayStation 4 y todos como... ¿Y qué pasó con el Xbox, no? Dice, descárgalo ahí mismo para el PlayStation 4 y en chiquito dice, para el Xbox One y las PC salen hasta marzo de 2017. Pinche Sony se jaló la exclusiva. Ay, qué bueno, no hubo mal recitado. Esto es el mismo, ¿no? ¿Haces con las reacciones de la gente? A ver, hay que escuchar, hay que escuchar la pinche gritadera de la gente. ¡No! Uno, uno suena como un changuito, ¿ya oyeron? ¡Yiii! ¡Yiii! ¡No! 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 ¡No!